Amigos de Vianozoro, hoy nos compramos de Río Grande con nuestros amigos de Money Art, gracias por estar con nosotros en Vianozoro, cuéntanos sus artesanías aquí en la tarde. Mi trabajo, este que tengo en la mano, yo hice un mural de reposador metal, nunca había hecho este tipo de trabajo, me invitaron, me desafiaron y lo hice. Es en cantitos, como lo ven, es en pedacitos en metal, y me tomo mucho trabajo, pero... La hermosura y el detalle que hay envuelto en cada cuadro que tiene, ¿cómo puedo unirlo y que todo haga sentido? Es como hacer un rompecabezas. ¿Alguien para allá se está obligando? ¿Y qué más, además de reposador? Yo, además de reposador, hago cerámica escultural y hago muñecas de trapo. ¿Muñecas de trapo? Muñecas de trapo. Así es que... Y en el caso de... ¿El señorito a qué pretendes? Del joven. En el caso... En el caso de un niño, yo trabajaba con mi madera, y ahora estoy certificado de trapo en madera, y está en pantalón. Yo no sé cómo. Y mira la maravilla que tenemos aquí. Miren esta maravilla. El tiempo y la dedicación y el detalle muerto para carácter también. ¿Y dónde lo pueden conseguir? En caso de alguien que quiera comprar su arte o visitarlo. Nosotros estamos, miércoles, viernes, sábado y domingo, en la galería Meloy Art Gallery. Es la cosa. Y nos pueden conseguir en Facebook, nos buscan, Morning Arts, y aparecemos por ahí. Y en las festivales por aquí cerquita. Y en las festivales por aquí cerquita.